Arrestan a El Fecho como si fuera uno de los delincuentes más buscados acá en la República Dominicana. ¿Qué tú opinas de esto? Deja tu comentario ahí debajo, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, esto es La Cantina RD. Yo soy Javier Luciano y el día de hoy le vamos a hablar sobre Fecho Troteado, quien ha sido arrestado como si fuera el delincuente más buscado de la República Dominicana. Antes de iniciar a ver cómo fue arrestado y pues nuestra opinión sobre esta situación, queremos invitarlos a que le den me gusta a este video, lo compartan con todos sus amigos para que ellos también se enteren y dejen su comentario. Y recuerde suscribirse a este canal, ahí debajo hay un botoncito rojo, dele click al botoncito rojo y luego dele click a una campanita que le sale, pero rápido, para que así usted sea parte de esta comunidad y reciba una notificación siempre que subamos un video. Bien, como le decía, el Fecho fue arrestado, no sé si por estar fuera de horario de toque de queda, aunque no creo que sea por esto, y se ve varios policías que lo tienen empaquetado y él forcejeando, él dice algunas cosas, más adelante vamos a tratar de escuchar a ver qué es lo que él dice. Entonces cuando él está como hablando con la policía, hay alguien que le está grabando y ellos continúan, creo que cuatro, cuatro. Entonces me gustaría que vamos a ver el video ahora. Y en lo que vemos el video, me gustaría que usted deje su comentario sobre esta acción. ¿Qué usted opina? ¿Cree que estuvo bien que las autoridades intentaran o que hicieran este arresto de esta forma? ¿Estuvo bien que el Fecho se resistiera? Porque también aquí hubo parte, un poco de resistencia de su parte y quizás por esto la acción de la policía. Ojo, no estamos justificando el que se hayan, entre cuatro policías, lo hayan agrupado y que lo hayan posado y que lo hayan arrestado. No, 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 esto no se justifica porque se supone que para llegar a esto tiene que ser que haya cierta agresión de parte del artista, del Fecho. Pero vamos a ver ahora el video. Aquí podemos ver, primero vamos a ir narrando, aquí podemos ver que hay varios militares, policías específicamente, que están intentando retorcerle los brazos para ponerle la esposa. Aquí vemos que el cuarto que estaba mirando se une también. Y entre todos, señores, intentan ponerle la esposa al Fecho troteado. Ahora yo le voy a poner el video y le voy a dejar correr el audio para ver qué era lo que él decía. No se entiende muy bien, pero vamos a escuchar qué es lo que el Fecho dice en su defensa ante este arresto. Vamos a ver. Bueno, tío, repito nuevamente, no se entiende. Lo puse dos veces para ver si podía entender. Lo único que escuché, o sea, que logré yo interpretar de lo que él dice aquí es, ¿qué yo le hice a usted? No sé si eso fue lo que él dijo, pero yo entendí esto. Entonces, ante esa situación, nos surge la inquietud. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que el Fecho hizo? Es lo primero. Lo otro es, ¿por qué él se resistió? O sea, ya si un militar me dice a mí, usted está detenido, yo no tengo ningún crimen hecho, vamos, que usted está preso, vámonos. Cuando lleguemos allá tendrá que soltarme, ¿por qué? Porque no tengo nada, no tengo, no tiene con qué ajusticiarme. No entiendo. Entonces, me gustaría leer su comentario, ahí debajo, que usted opina sobre la acción de estos militares. Ojo, hacemos un llamado a la Policía Nacional, Presidente de la República, Luisa Binader, ante esta situación, que no es la primera vez que se ve situaciones como esta. En esta ocasión se hace eco, muchos, vamos a decir, comunicadores de lo que es el género urbano, se hacen eco de esta noticia porque es un artista urbano. Pero esto se ve diario en las calles. Personas que, digamos que estén en un lugar para ser revisado, requisado por los policías, estos cometen acciones un poquito imprudentes. Y también hemos visto acciones de los civiles ante los militares que no son tolerables. O sea, si un policía llega a un lugar y dice, vamos a revisar a todos, una redada, que ellos, obvio, tienen que cumplir con su trabajo, usted no es quien para decir, usted no me va a revisar a mí. Y si usted dice, usted no me va a revisar por algo, usted no quiere que lo revisen. Entonces, lo mejor es siempre tratar de que haya armonía entre civil, militar, y que no se presenten situaciones como esta. Ojo, vuelvo y repito, no estamos de lado de nadie, solo defendemos los derechos humanos. Los militares cometen imprudencia, sí. Los civiles también cometen imprudencia. Y eso es algo que no es, o sea, no es algo que se pueda tapar con un dedo, como dicen, intentar tapar el sol con un dedo. Todos cometemos errores. Y como siempre se ha dicho, para usted exigir sus derechos, tiene que cumplir con sus deberes. Bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Y reitero, deje su comentario ahí debajo. ¿Qué usted opina sobre este arresto, el fecho, que por lo visto fue como si fuera un delincuente de los más buscados acá en el país? No se entiende todavía cuál fue el motivo del arresto. Me gustaría que usted me deje su comentario ahí debajo. Mientras tanto, vamos a ir leyendo todas las opiniones de las personas y le vamos a dar seguimiento a esto. Suscríbase, dele me gusta a este video y recuerde, luego de suscribirse, activar la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video. Comparte este video con todos tus amigos para que ellos también dejen su comentario sobre esta situación. Yo soy Javier Luciano y te vi. Me viste y nos veremos. Bye, bye.